Muy buenas a todos, aquí Mortero en un nuevo video y hoy os vamos a enseñar como descargar un video en Youtube Primer paso, vamos a entrar en Youtube y vamos a buscar un video cualquiera Vamos a buscar este Este mismo Bueno, pues bienvenidos o no Tú, calla Vamos a copiar el link Dislike, por favor Dislike Y vamos a entrar en MP4 Converter Pues metemos en esta página Y pegaremos No, pero, tienes que poner el link Forma tu MP4 Y pegaremos el link Pulsamos en comenzar Y... WTF? WTF? Descargar Y luego se pulsa descargar Vale, se está descargando Esperamos un poco, mientras tanto Tienes que salir de esta página Clicar Clicar To close this page Dome Morfigo Clicar To close this page Salud Clicar 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 Clicar